¡Maldición! ¡No puedo creer que los guardias de Mortner Mortimer no se encerró en esta cárcel vacía! ¡Zucía no tiene el punto! ¡Ahora no tenemos oportunidad de salvar a Gaby por los Ciri! ¡Dr. Mortner Mortimer lo destruirá y terminará transformándola en Landia Mortner Mortimer! ¡Zucía no tiene el punto! Realmente lo explotamos. ¡No tenemos oportunidad de salvar nuestro hogar ahora! ¡No! ¡Eso nunca va a suceder! ¿Cuál es el punto, Luciano? ¡Estamos encerrados en una cárcel y no hay manera de salir! ¡No! ¡No hay que rendirse! ¡Hay que tener una segunda oportunidad! ¡Ya saben que no es manera óptima de perder! ¡Zucía no! ¿Cuando terminaste con una F en tu examen, te rendiste? ¡No! ¡Revisé por unos errores y terminé recibiendo una más! ¡Y Luciano! ¡Y Luciano! ¿Recuerdas cuando fuiste seleccionado para el juego extremo de Super Mario Bros 3? ¿Cuando perdiste un nivel, te rendiste? ¡No! Seguí practicando el nivel. En mi consola en mi casa. ¡Y cuando era tiempo! ¡Logré pasar todo en le Corconzo. ¡Y ese es el resultado, chicos! Todos esos sueños que soñábamos cumplir Serán realidad Y por eso, con todo eso que todos deseábamos Nos hará la oportunidad de salvar a Gaby Pueblo City Incluso, ya que son todos mis mejores amigos Nunca hay que rendirnos en cosas Y especialmente, entiendan esto chicos Cuando tienes un problema, nunca te rindas Piensa correctamente Y ese sueño se cumplirá Usiano tiene razón No hay que rendirnos Hay que tener oportunidad de salvar a Gaby Pueblo City Antes de que Mortner Mortimer lo destruya Y lo convierta en Landia Mortner Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿A qué te refieres Usiano? La puerta está automáticamente cerrada Además, yo puedo ayudarlos con eso ¿Quién dijo eso? Yo Saludos mis compañeros Soy Jessie La compañera de Woody Y yo los ayudé a rescatarlos Y a rescatar a mi compañero Woody Espera ¿Tú sabes dónde está Woody? ¡Claro que sí! Así que, no perdamos tiempo y vamos Espera ¿Cómo vamos a salir de aquí? Usaré mi patada para romper la puerta Hasta ahí, escaparemos juntos Wow, eso fue épico Lo sé Ahora vamos Se están escapando Rayos No puedo creer que terminé encerrada en esta cárcel Ahora no hay oportunidad de salvar a Gaby Pueblo City Jessie Mi amor ¿Eso es realmente tú? ¡Claro que sí Woody! Y yo he venido a rescatarte Pero espera ¿Cómo vamos a escapar de aquí? Solo saltamos a esas camas Y la puerta es ventilación Tienes razón ¡Ahora vamos! ¡Adiós!